Por el puero 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 Por el suelo Por el suelo Qué bonita y es bonita y la ves dolará Por el suelo Bonito como se riega y la ves dolará Por el suelo Qué bonita y es bonita y la ves dolará Por el suelo Se apetito que yo quito y la ves dolará Por el suelo Qué bonita y es bonita y la ves dolará Por el suelo Bonito como se riega y la ves dolará Por el suelo Qué bonita y es bonita y la ves dolará Por el suelo Qué bonita y es bonita y la ves dolará Por el suelo Qué bonita y es bonita y la ves dolará Bonito como se riega y la ves dolará Por el suelo Qué bonita y es bonita y la de tu lagar Por el suelo Bonitos como te rime, baila de tu lagar Por el suelo Por el suelo Por el suelo Ni talla y es bonita y la de tu lagar Por el suelo Por el suelo Ni en la de tu lagar Por el suelo Por el suelo Ni talla y es bonita y la de tu lagar Por el suelo Por el suelo ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.